suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque de esta forma pues te vas a enterar de cosas súper súper chulas que bueno pues cada día intento pasar por aquí bien en principio que está pasando que está ocurriendo qué es lo que se perfila pues bueno ayer os decía bien claro bueno llevo varios yo creo toda la semana prácticamente dando el coñazo con este tema esta línea roja que tenemos aquí vamos a ponernos en diario en un momento bueno vamos a ponernos en el otro aquí y en diario estamos vale esa línea roja es este máximo que hicimos en abril vale muy muy importante para sobrepasarlo en semanales lo que buscamos vale un cierre semanal por encima de esa zona vamos a verlo porque porque de esa forma un cierre ya por encima de ese máximo ya lo tenemos en diario lo tenemos en cuatro horas lo tenemos en una hora insisto de detalle importante es que el volumen ya lo dije ayer para el volumen de esta semana ya superior a ver si conseguimos que sea bastante volumen y puede subir un poquito más estaría bastante bien con lo cual rompe una dos tres cuatro cinco las cuatro semanas descendiendo el volumen desde aquí bueno pues empezamos a romper y empezamos a subir eso ya es un punto positivo segundo punto tenemos una vela martillo invertido semanal no mola yo preferiría que el cuerpo fuese un poquito más grande más alto y el momento que pase la zona de 65 vale digamos que deja de ya se de ser un martillo para ser una vela verde no de las más mejores más guays pero sí vale el martillo invertido significa que no vamos y para abajo no no necesariamente no necesariamente cuando tenemos un martillo invertido en una zona de soporte que es donde estamos ahora mismo tocando un soporte lo normal es que siga su carrera alcista si lo hubiéramos hecho tocando una resistencia que aquí la resistencia y tenemos un martillo invertido quiere decir que ya no se ha rechazado en la zona y nos iríamos para abajo son dos puntos completamente diferentes pero dicho esto sabemos que estamos en este canal que podemos en cualquier momento venimos para acá si nos miramos muy horizontalmente haría menos daño si no vamos un poquito más vertical haríamos un poquito más de pupa me entraría el pánico la gente se suicidaría y todas estas cosas que suelen pasar y bueno pues mejor que no pase eso no no queremos que que pase eso así que paciencia hoy es importante ese cierre semanal cuanto más por encima de la zona de 65 mejor y cuanto más por debajo de la zona de 65 pues peor tan sencillo como eso el resto de las altcoins pues está todo el mercado esperando no que pasa que hay como una especie de pacto de no agresión con los gaps de la semana pasada tuvimos uno vamos a verlo en un momento la semana pasada tuvimos este gap vale y que es que ha pasado crees que ayer lo cerramos vale aquí vamos entonces ya está tan sencillo como es hemos cerrado hemos cerrado ese no está cerrado del todo vale pero tampoco es necesario cerrarlo del todo no es no es una verdad absoluta que ya que primero no es una verdad absoluta que haya que cerrarlo estamos hablando de un comportamiento porque tenemos os recuerdo tenemos gaps sin cerrar vale hay un importante aquí en la zona de los 30 y pico mil vale que no se ha cerrado 32 mil madre mía si tuviéramos que bajar a 32 mil a cerrar ese ap flipar pero bueno en el macro fijaros como tenemos esta cuña y es que veo mucha gente dibujando la cuña otra gente dibujando el canal paralelo y tenemos varias si queremos ser al principio vale mantener mantener nuestro análisis inicial vale pues vemos perfectamente que aquí de aquí aquí tenemos una línea de tendencia que se pasó se tonteó al borde se pasó se apoyó y estamos por encima de ella igual que cuando muchas veces tenemos una descendente y empezamos a resbalar por ella hacia abajo vale en este caso estamos resbalando por ella hacia arriba bien dicho esto también estamos dentro de un canal paralelo es decir esto es algo que es totalmente totalmente obvio vamos a con control duplicamos la línea nos ponemos aún aquí y le ponemos otra aquí vale punto punto aquí aquí hay un canal paralelo si nos ponemos un poquito bóricos pues de aquí aquí vale y es un poquito más paralelo a lo mejor con esta línea que bueno entonces tenemos las dos o las dos opciones este canal paralelo que tiene un toque y dos toques y aquí tiene un toque y dos toques o tenemos esta cuña que sobrepasada hacia arriba es decir que rota como está rota este este esquema de cuña ya no es válido antes que podamos entrar pero ya entraríamos dentro de lo que es el esquema de de ese canal paralelo entonces bueno ahora lo que toca es paciencia no hay más lo que es lo único que toca ahora es decir es vamos a esperar vamos a ver como narices el bitcoin sigue sigue funcionando y yo creo que por de forma positiva pero necesitamos eso que suba un poquito más el volumen estamos en zona de creación veis como hemos bajado en cuatro horas un poquito por debajo ya lo hemos subido está hemos apoyado una y dos veces y ahora lo que toca es seguir haciendo un caminito de todo 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 hacia arriba bien lo que decía el resto de las altcoins pues bueno unas comportándose muy bien otras comportándose menos menos bien con él con el bitcoin creo que hoy es un día para estarse un poco quietecitos vale porque es importante es tan importante que hay que estarse quietecitos yo no entraría demasiado en demasiadas operaciones o por lo menos con demasiado dinero porque podemos ver un poquito de volatilidad previa a ese posible 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 despegue que puede hacer el mañana un curso de esta noche de bitcoin también puede perder cuidado también se puede ir abajo pero bueno yo creo que en principio está el mercado positivo él en general en general la sensación es bastante bastante buena y luego bueno pues tenemos aquí nuestro cripto grid index vamos a actualizarlo porque no sé si está en 74 si está en 74 o sea que bueno está está bien el sentimiento de mercado es es bueno es bueno nadie 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 quiere hacer cosas raras vale en cuanto al cambio contra de las altcoins contra el dólar bueno pues hay un poquito de todo pero vamos tampoco un 10 por ciento 75 de dinero no hay mucho no hay mucho movimiento está bastante paralelo y en cuanto a las pérdidas pues algo 10 7 están no hay grandes pérdidas vale los libros son los que más pierden pues como siempre una vez son los que más ganan otras son las que más pierden pre search tres cuartas de lo mismo 0 0 26 bueno pues ahora vais a tener dentro de un rato un vídeo que no os lo perdáis no os lo perdáis yo no digo nada ahí cada uno que haga lo que quiera yo os aconsejo que no os lo perdáis de hecho lo voy a incorporar al curso como vídeo para que no se lo olvide a los alumnos un análisis rápido que hemos hecho ya habéis visto no hay mercados hoy con lo cual más allá de ver el bitcoin no es interesante ver nada más de verdad los los análisis que queráis de altcoins para esta tarde noche y poniéndolo en comentarios y esta tarde noche nos vemos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y